... Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio Gobernar lo imposible, urgencias y esperanzas en el territorio llánica. El motivo de nuestra reunión hoy día es poder crear un diálogo entre todos ustedes en conmemoración en el barco del 7º octubre a Llanica, Distrito Intercultural Amazónico de León. El objetivo de este conversatorio es evidenciar la situación de vulnerabilidad de las comunidades indígenas de la Cueca del Río N y presentar propuestas de ordenamiento territorial y gobernanza indígena. Para eso, por favor, voy a invitar a la mesa que pasen los miembros de la Junta Directiva, nuestro presidente, el señor Ángel Pedro Valerio, nuestra vicepresidenta, la señora Rol Buendía, y nuestro tesorero, William C. de la Cruz. En este momento vamos a explicar a través del presidente Ángel Pedro en qué consiste y qué es la organización CAE. La señora Rol Buendía, la señora Rol Buendía, la señora Rol Buendía, que también nos acompaña, el representante del ministerio, de Educación y saludarles a cada uno de ustedes por haber venido a poder escuchar la situación que nosotros tenemos en la Cueca del Río N. A nombre de la Central Ayantica del Río N, permítanme presentarme, mi nombre es Ángel Pedro Valerio, yo soy el actual presidente de la organización, que es una organización política indígena que agrupa a 18 comunidades nativas y 33 adecuados en la Cueca del Río N de los distritos de Masamari, Pangoa, Río Tango. En la provincia de Estatipo y Región Juní. Entonces estamos aquí para poder dialogar en conjunto y buscar la mejor solución para nuestras comunidades. Entonces nosotros como organización tenemos lineamientos de trabajo, vamos a ir explicando por detalles y ver cuáles son las problemáticas que tenemos en nuestra Cueca y qué es lo que nosotros como organización vamos a proponer hoy en día y que eso va a conllevar de que tengamos opiniones con este problema que nosotros tenemos en la Cueca del Río N. Vamos a saludarles una vez más y vamos a seguir conversando y buscar de la misma manera hoy la solución que nosotros queremos como organización de las comunidades nativas de la Cueca del Río N. Pasamos. En la primera parte de este evento la hemos denominado Ciudadanía y Desnutrición en las comunidades nativas de la Cueca del Río N y para los que no conocen esta parte del país hemos querido traerles un mapa y algunas imágenes que nos ayuden a contextualizar de qué y de quiénes estamos hablando. Entonces los espacios en verde que ven ustedes tenemos un mapa que como ya lo decía nuestro presidente agrupa a tres distritos principalmente, porque es la parte del río Tambo, Bangoa y Mazamay y una zona que está conflictuada entre Bangoa y Mazamay. Los espacios de color verde que ven ustedes son unas comunidades indígenas que CALE tiene como base, comunidades, centros y anexos dentro de estas comunidades. El presidente nos decía que la CALE representa un total de 18 comunidades y hay tres anexos en la Cueca del Río N. Y las imágenes que ven ustedes de la costa son parte de la cotidianidad de los axánicas en la Cueca del Río N. Entonces, un poco para poder ya estar aterrizando en el tema de este diagnóstico, el año pasado la CALE intentó hacer procesos de incidencia en el tema de desnutrición crónica. Esto porque discrepábamos al interior del equipo con las cifras que nos da el Estado, que nos revela que aparentemente año tras año nosotros vamos distribuyendo estos índices. Pero cuando nosotros íbamos a las comunidades, no hace falta ser médico o enfermero, veíamos que esto es falso. Por ejemplo, el año pasado a nivel nacional se termina con un 14.4% aproximadamente en la institución crónica. Pero tú ingresas a la Cueca del Río N. y te das cuenta que esta cifra es falsa porque a todos los niños que ven son de color rubio, como en la panza hinchada. Entonces, indicadores que sin ser médicos podemos notar indicios de una situación crítica. Entonces, como parte del proyecto Pamelero Meja, que es un proyecto que se trabaja con el financiamiento del gobierno regional, pudimos hacer un diagnóstico específico para niños menores de 5 años. Estos son algunos datos de la metodología que se aplicó con un estudio muestral de las familias por comunidad, ya de alguna forma probabilística, con una significancia de 95%, 8% de probabilidad. Algunos datos generales. Se aplicaron un total de 424 encuestas, de las cuales 231 fueron familias con niños menores de 5 años, 115 familias con niños mayores, 30 familias con madres gestantes y 48 encuestas comunales. Las imágenes que ven son del estudio que se ha realizado. El equipo que ha conformado este estudio ha sido conformado por profesionales hallazgos y enfermeros que un poco apoyaban en el tema de poder conversar con las madres. Los encuestadores también fueron jóvenes que fueron previamente capacitados por la organización y se tomaron muestras de peso, talla y sangre para poder ya abordar los resultados de este diagnóstico. Entonces son imágenes. Ahora vayamos a ver qué nos arroja este estudio. En lo que son servicios de salud, por ejemplo, según la Ley General de Salud, nos señala que es de interés público la producción de servicios de salud y es de posibilidad del Estado poder promover estas condiciones que garanticen una adecuada cobertura en las prestaciones de salud. Esto debe ser considerando la seguridad, la oportunidad y la calidad. En toda la cuenca nosotros tenemos un total de 15 establecimientos de salud, de los cuales solamente 7 están ubicados en comunidades indígenas y la mayoría son de nivel 1.1. ¿Qué quiere decir esto? Que son establecimientos de salud. Quiero mucho por el lugar, tampoco porque si no se logran coberturar las plazas, estarán debidas por un enfermero o enfermero técnico. ¿Ya? Entonces, más o menos haciendo una proyección encontramos que existe un establecimiento de salud por cada 9 comunidades nativas. Que los establecimientos de salud por su ubicación al estar la cueca tan dispersa, hacen que las familias en promedio tengan que desplazarse 3 horas para atenderse, no cuentan con profesionales con enfoque intercultural, si carecen de equipos y materiales para una adecuada atención. Y hay ausencia de servicios básicos como el agua, el desagüe y la electricidad que complejiza aún más la situación. Entonces, 7 establecimientos en la cueca del río M que se utilizan por su servicio, la calidad de prestación de servicio, porque no hay agua potable, no hay energía eléctrica, entonces los pocos equipos de los que ellos disponen hacen que la tensión periocirina sea caólica. Siguiente. En lo que son causas de la mortalidad, se han encontrado que están con un 25.8% lo que son aquellas causadas por enfermedades del sistema respiratorio, respiratorio, otras originadas en el periodo perinatal, porque al estar tan dispersas, las madres no pueden acceder a este acompañamiento durante el embarazo, enfermedades infecciones parasitarias como 16.1%, enfermedades de la sangre, enfermedades endocrinas como 9.7%, accidentes por agraviento 3.2% y hemofilismo por 3.2%. Lo que nos interesaría acá serían aquellas que tienen mayor porcentaje, que son aquellas del problema respiratorio, las que están enfocadas con el tema del periodo perinatal y las infecciones parasitarias. Estos tres tipos de enfermedades también responden un poco al contexto. Ya les comentaba, en las comunidades ninguna tiene acceso a agua potable. En el mejor de los casos es agua incubada, el 80% consume agua del propio río Ene o de algunas quebradas y las casas están expuestas, tienen problemas porque se enfrentan al tema del viaje, etc. Entonces son algunos incidencias. En lo que ha sido la incidencia en diarrea a los niños que se diagnostican, como lo mencioné en la mostrar a niños menores de 5 años, el 100% de niños ha sufrido o está sufriendo en ese momento lo que es una enfermedad de arreglo. Ya para un poco aterrizar en el tema de la anemia y de la desnutrición, que era lo que nos interesaba, esto es ya el cuadro que resume o sintetiza el tema de la anemia. El 75.32% de niños tenían anemia severa, el 15.62% anemia negra y solo un 9.5% en estado normal. Estas cifras también se podían un poco acotejar con el tema de la desnutrición crónica. Y acá quisiéramos hacer un paréntesis. Este es un gráfico que lo hemos podido obtener de la UNICEF, que de alguna manera trata de explicar con mayor detalle el tema de la desnutrición crónica y cómo eso puede repercutir en la salud y en el desarrollo de un niño. Lo que nos dice UNICEF es que la desnutrición crónica infantil tiene como base un tema de situación de pobreza, que es un determinante básico. Y ya como determinantes subyacentes se tiene el tema de la vivienda segura, de la atención de salud, del cuidado, de la comunidad saludable y como determinantes inmediatos lo que son el consumo de alimentos del niño y las condiciones de salud del niño. Lo que nos menciona este estudio es que todo niño que padezca de este estado porque no puede revertir esta situación hasta los 5 años está condenado a poder tener deficiencias en el aprendizaje. que eso a su vez va a cargar otros problemas, como es deficiencias al acceso a un trabajo de calidad, deficiencias en el estudio, etc. Entonces, esta es una situación a la mano. Ya para poder ver los resultados del estudio, lo que nos queda es que el 77.4% de niños tenía desnutrición crónica, el 14.8% de desnutrición aguda y el 7.8% en un estado normal. Si sumamos lo que es la desnutrición crónica y aguda, un poco ya atrasamos en este tema de brechas, que es lo que al final hemos sintetizado, para ver la crisis en salud y sobre todo en lo que respecta a la desnutrición crónica y infantil que tienen las comunidades del niño. Les mencionaba hoy en día, estos son datos que se han obtenido de fuentes oficiales del Ministerio de Salud. El año 2016, el Perú termina con un promedio de 14.4% a nivel nacional y una zona rural de 27.7%. La región Junín, que es la región a la que pertenecemos, termina con un 19.8%. La provincia de Estatipo con un 34.4%. Y en el caso de la cuenta del río N, el distrito que está en peor condición sería el río Campo con un 51.1%. Pero sin embargo, a partir del estudio que será, entre desnutrición crónica y aguda en las comunidades del río N, el 92.2% de niños padecen su situación. Es decir, nueve de cada diez niños con desnutrición crónica y infantil, lo que hace que del promedio nacional, que es el 12.4%, prácticamente cuatro grillos que implique la lista. Entonces, esto nos lleva a poder evidenciar una crisis en lo que es salud y sobre todo en lo que respecta a desnutrición crónica y infantil. Entonces, esto ya de por sí nos genera una preocupación, pero sobre todo como organización, nos genera datos para poder revertir, para poder intentar revertir esta situación en lo que corresponde a la prueba del río N. Ya como un poco para darte esa carta y poder pasar a la siguiente parte de este compartir, la organización también ha decidido tomar cartas en el asunto. Entonces, una pequeña aproximación a esto es el proyecto que vienen desarrollando con el tema de trabajar viviendas saludables, puertos escolares, el trabajo con los niños, de cómo se puede promocionar el consumo de proteínas, que también es algo que escasea mucho en la cuenta. Muchos piensan, pero hay selva, hay animales, hay casa, pero muchos factores como la contaminación han hecho que estos recursos sean ajenos en la comunidad. Una comunidad cuando va a casa, se va uno, dos, tres días, se pierde en el monte, se trae un solo animal y se han compartido por toda la comunidad. Entonces, estas cifras también nos llevan a nosotros poder reflexionar ese paraíso que mucha gente nos ha mostrado de lo que son las comunidades indígenas, donde todo está a disposición, donde yo salgo acá y puedo sacarme una naranjita, una papallita. Entonces, nos lleva un poco a cuestionar ese escenario que el mismo Estado, me parece, sigue coincidiendo y con el tema de la interculturalidad. Porque muchos hablan, por ejemplo, de que el tema de acceso a servicios de salud hay mucho conflicto porque las comunidades son muy resistentes. En efecto, pueden haber lugares donde las comunidades resisten porque el propio personal de salud no encuentra la metodología de acercarse. Hoy en otras casas, con ese discurso, el Estado ha dejado de asumir la responsabilidad que tiene de poder garantizar servicios de salud adecuado. Ya veíamos en un primer momento cómo son los servicios de salud y veíamos que hay mucha necesidad. Entonces, la organización está emprendiendo pasos para poder revertir esos procesos de incidencia, convenios con direza y proyectos orientados al tema de destinos de vida salud. Ahora vamos a pasar a ver la siguiente exposición y dejaría a las invitadas de audio. Gracias. Muchas gracias, César, y por darnos a conocer la realidad en el tema educativo, en la Cuenca de la N. Ahora nosotros, uno de los temas también importantes siempre hablamos, salud y educación, ¿no es cierto? Entonces acá también queremos mostrarles un poco la realidad educativa en lo que es la Cuenca de la N. Vamos a empezar con una pregunta muy básica. ¿Cómo están llegando nuestros docentes en la Cuenca de la N, no? La Cuenca de la N, ustedes ya lo explicaron, está lejos, ¿no? De acá, de Lima, hasta allá es un promedio, hasta las comunidades es un promedio de 18 horas o más. Y para eso no siempre tenemos los docentes idóneos que quisiéramos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos, ahorita les estamos mostrando, les voy a mostrar de los objetos, ¿por qué? Lo que la jurisdicción que está viendo, la central de Yánica de Río N, pertenece a los UGEL, los UGEL de Río Tambo y los UGEL de N. Marta. En los UGEL de Río Tambo, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido recoger, en cambio de información, como ustedes pueden ver, la gran mayoría de nuestros docentes, sea de inicial o primaria, no son titulados, ¿sí? Son chicos que no han terminado la carrera, chicos que han salido de secundaria, ¿no? Con muy bajos niveles educativos y esos chicos están yendo a enseñar a nuestros niños, a Yánica. Lo mismo estamos viendo en los UGEL de Río Tambo. La gran mayoría, en el caso de inicial, que es la formación básica, porque sabemos muy bien que de ahí es donde los chicos van a poder seguir corjándose, ¿no? El aprendizaje está dentro de los 6 y 5 años, que es lo más importante, lo más vital. Y después, así en los reportamientos, vemos también estos niveles muy preocupantes en nuestros docentes, ¿no? Y después, debido a esto, muy aparte de sumado, ya lo dijo Estefi, por ejemplo, la educación crónica que se viene dando en la cuenca, también tenemos unos resultados en lo que es la educación, que lo estamos viendo a partir de lo que es la encuesta censal estudiantil del año pasado, donde vemos, acá ustedes lo pueden ver, por ejemplo, esta evaluación, no sé si todos han escuchado, trata de medir el nivel de aprendizaje de los alumnos. El año pasado se tomó en iniciales, en segundo y cuarto grado, y en primaria, en lo que es, perdón, ya secundaria, en segundo secundaria. En lo que estamos viendo, para lo que es primaria, si nos podemos dar cuenta, casi en el medio, UGEL, Río de Neemantara y Piotamo, que son las zonas focalizadas de lo que ve caer, lamentablemente, solamente tenemos un 4.1 y un 16.4 de niños que están en una etapa satisfactoria, que están entendiendo, están captando el nivel que deberían estar en segunda secundaria. Pero si ustedes también se dan cuenta, lamentablemente, la gran mayoría de chicos, 72%, 54%, están en una etapa de proceso. Ustedes también dirán, en proceso sí están entendiendo, ya están por aprender más. No. Eso quiere decir que, si estamos comparando el 0 a 20, estarán en un promedio de 10 de nota, nada más. No están teniendo las suficientes herramientas para que estos chicos sigan después desarrollándose. Lo mismo tenemos en el área matemática, que son las áreas básicas en el aprendizaje, ¿no? Comunicación, si no entiendo lo que estoy leyendo, si no entiendo lo que escribo. Entonces, ¿cómo voy a seguir entendiendo todas las demás áreas? ¿Cómo me voy a seguir desenvolviendo yo? Para lo que es cuarto de primaria, igual, también acá vemos los resultados en lo que es lectura y matemática. Bueno, lamentablemente, para cuarto de primaria, estamos tan mal que se tuvieron que inventar un nuevo paso, que es en inicio. Antes estaban tres en inicio, en proceso satisfactorio, y hay otro que es pre-inicio. Quiere decir que nuestros chicos están con menos de 5 en el examen. Menos, y es decir, más bueno que hasta que abro 5. Y también tenemos, por ejemplo, en Río de Mandaro, un 0% de satisfactorio en lo que es lectura y en lo que es matemática, también están en un 6 o en un 8%, ¿no? Bueno, muchas veces, y acá también estamos mostrando los resultados con lo que es la encuesta censal en el idioma originario, porque muchas veces cuando hemos conversado, nos dicen, lo que pasa es que ustedes están mostrando los resultados dentro de lo que es casillano. Los chicos no están entendiendo, no entienden el casillano, y por eso, si es que ustedes lo digan, ya ni casi lo han entendido. Sin embargo, al ver los resultados en lo que es en Ayánica, nosotros vemos que en Ayánica están más críticos, nuestros chicos entendiendo, no están entendiendo en Ayánica porque tenemos en Enemantaro y en Río Tamo un 63 y un 37%, ¿sí? Y ahí también estamos a la política de interculturalidad, cómo se viene dando dentro de la enseñanza, en lo que es la cuenca del N, y también si comparamos también, vemos que en lengua castellana también los niveles están muy similares, o sea, no es tanto el idioma también, sino es cómo se les viene enseñando a los chicos el tema de desnutrición, los docentes, varios factores que se van juntando y que a la hora nos están dando muy malos resultados en estos exámenes. Muchas veces cuando también dicen, esto es a manera general, todo lo que es Enemantaro, lo que es Río Tamo, no simplemente están considerando las comunidades activas. Por tanto, nosotros a comienzos de año hemos decidido hacer una evaluación donde se pueda medir el rendimiento académico en dos comunidades activas, que es Kempiri y Consoteni, que son comunidades donde nosotros venimos trabajando desde hace un año y medio más o menos en lo que es secundaria. Y queríamos ver si estos niños que estaban en secundaria tenían un rendimiento idóneo, si es que en primaria habían podido tener docentes y podían haber tenido ya suficientes herramientas para captar lo que actualmente están. Así que nosotros hemos realizado un estudio, siguiente, nosotros hemos realizado un estudio, y en el caso de Consoteni, los resultados son casi los mismos que hemos visto en la S. Ese examen que nosotros hicimos, era como se hace la S, lo que es comprensión lectora y ciencias matemáticas. Con un nivel, esto ha sido, por ejemplo, el de arriba, es para los niños de primero a tercer grado de secundaria. El nivel no fue para esos años, el nivel fue para niños de cuarto de primaria. Y lamentablemente, los resultados que nos anojaron ese estudio fue que nuestra gran mayoría de niños con un nivel de cuarto de primaria solamente están, ninguno entiende. Y tenemos un 39% que está en inicio, igual que un 39% que está en previo al inicio. ¿Sí? Y eso es consecuencia también de cómo se viene dando el proceso de aprendizaje. Estamos hablando de niños de primer y segundo, tercer grado de secundaria. En el caso de cuarto y quinto de secundaria, tratamos de elevarlo un poquito más el nivel e hicimos comprensión lectora y matemática con un nivel de sexto de primaria. Se suponía que iban a salir un poco mejores estos niños. Sin embargo, ustedes, si pueden ver en los cuadros, lamentablemente tenemos un 62% que está en proceso, estarán con un promedio de 14 puntos. Pero hay que tener en cuenta que esto es un poco engañoso, porque estamos hablando de una población que tiene un promedio de 80 y ustedes saben que dos o tres personas suben mucho más en la estadística. Mucho menos también. Entonces, y en matemática, ninguno nos está entendiendo lo que se está llegando a estas áreas con niveles de cuarto y de sexto de primaria. Lo mismo, casos similares, vemos en Ponsotelli, que es también nuestro otro colegio piloto, que vimos los resultados para... En Gepi, que vimos también la evaluación con estos mismos niveles, en Gepi, si bien se tiene un promedio un poquito más elevado para los últimos años, que es con 99% en proceso, pero lamentablemente en matemática para el primero, segundo, tercero y primaria se dan cuenta que ninguno, absolutamente ninguno de nuestros alumnos está entendiendo. Eso también tiene que ver con procesos de lectura, porque ustedes muy bien saben si es que alguien, como ya lo mencioné en su momento, no te puede entender lo que está leyendo, obviamente no te va a poder resolver ningún otro curso, ningún otro tema. Lo mismo estamos viendo para lo que es segundo y secundario. Esto también lo hemos evaluado de acuerdo a los resultados de la S para el secundario, donde también, acá también pusimos segunda... De acuerdo a la S, se ha puesto otro nivel que es previo al inicio, que si ustedes se dan cuenta, tenemos un 58% de alumnos que no nos están entendiendo. Estos son los resultados ya de lo que ustedes están viendo. Lectura no entiende, matemática no entiende, obviamente historia, geografía, economía tampoco nos van a entender. Entonces los chicos del N, que ustedes pueden ver, tienen una muy baja, un muy bajo nivel inicial, siguen arrastrándolo en primaria, en secundaria sigue más crítica esta situación, a pesar, por ejemplo, en nuestras instituciones educativas, estamos tratando de hacer reforzamiento, pero sabemos también que son valiativos, porque esto debiéramos empezar a enfocar desde inicial. Y tenemos de chicos que salen de secundaria con muy pocas opciones para ir, y también, por ejemplo, postulan muchos, vemos en lo que es la cuenca. Vemos en lo que es la cuenca, postulan la venta de 18, pero tienen tan bajo rendimiento académico que al final también nos terminan dejando, y no tenemos un desarrollo por parte de estos chicos para seguir adelante. ¿Sí? ¿Eso es? Para eso, la CAE ha visto, como ya les comentaba, tenemos dos colegios pilotos, Duque, Enquip y Ponsustenio. Nosotros estamos trabajando en coordinación también con el Estado a través de la Dirección Regional de Educación, con estos dos colegios donde estamos, al ver la mala calidad de los docentes, hemos propuesto a docentes un poco más calificados de diferentes áreas, ¿no? Sociología, Antropología, Psicología, Historia, que tienen mucho más manejo de las áreas y pueden también enseñarles a nuestros chicos, ¿no? Entonces, este es uno de los trabajos que viene haciendo este CAE con lo que es educación, y también ahora queremos, como sabemos que los puntos claves, en inicial y primaria queremos ampliarlos también para poder seguir trabajando con mano del Estado y con nosotros como organización indígena para poder generar un mejor desarrollo con nuestros niños, que es lo que queremos, ¿no? Acá vamos a pasar un video para poder hacer la introducción con el siguiente tema, que es gobernanza indígena. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Vienen recibiendo cianitos de todo tipo dentro de sus territorios. ¿Acá hay el ejército? No. ¿No? Allá, nada más, seguro de lo que ha llegado a lo que en un tiempo nos han descansado. Ajá, hasta ahí nomás. Y eso que vino por nosotros, pero no vienes a nosotros. Ajá. ¿Esta es zona de lo que pasa como le dicen los tíos? Sí, así es. Sí. Sí. Acá es zona de ahí. Ajá, gracias. Este año está reportado el desarrollo violento de asánicas de la comunidad ambiental y de Junín por parte de invasores instaladores ilegales. Rondeos organizados lograron en el fin recuperarla. Y desde entonces, las amenazas de desconocidos y la indiferencia de las autoridades han sido la regla. El lugar que fue invadiendo es algo sobre la comunidad de Zaglín. Es una zona conocida por ser africano en el recurso maderero de interés de unos colonos. El antiguo asentamiento de Ventari es ahora casi inaccesible. El puente se lo llevó el río y la madera incautada por Seaford aún se encuentra allí. ¿Por qué no han estado escuchando acá? Existen muchos... ...razón, ¿no? Lo que ha señalado el fiscal Daniela es que la zona es insegura. La zona es roja. Y que por un motivo, por la investidura que él tiene de ser autoridad, que no puede estar exponiéndose así en una zona donde todavía existe narcotráfico y que puede ser blanco, que es de ellos, ¿no? Y que no puede aportar su vida. El presidente de la central yánica del Río Ene, Ángel Pedro Valerio, es uno de los que vienen recibiendo amenazas tras lo ocurrido en Niantra. Él lidera con Tocari, la protección de los territorios yánicos de la cuenca del Río Ene. Hemos tenido problemas con la comunidad de Niantra del Río Ene. Ellos han subido invasión, han sido desarrollados de la comunidad y a raíz de este problema que ha habido varios de los comuneros de la comunidad de Niantra y también también han sido amenazados indirectamente. Entonces, yo también como presidente de la organización hemos escuchado rumores de que mi vida está cortada, de que a mí ya me están fichando porque he liderado desde esta defensa procesoria que hemos tenido en nuestra policía para defender a la comunidad de Niantra. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, estamos escuchando también rumores de que el Cocheteño está siendo amenazado por el jefe de la comunidad y yo como jefe de la comunidad de Cocheteño. A raíz del problema que hemos tenido ahora desde el desalojo de los ancianos en cárcel. La familia es afectada por el desalojo de febrero que ya están aceptadas desde el marzo en un nuevo meantario. Aún tienen algunas carencias de infraestructura y servicios. Riesgos de tabla y leal también se pueden encontrar por cerca de este lugar. Y a pesar de que este asentamiento muestra algunos progresos, los líderes de la comunidad no se sienten aún del todo tranquilos. Antes de esta tabla quería obligar a los colores. ¿Cuál es el problema? Que los colores vienen y ellos no vienen por la tierra, no vienen a todo, porque quieren a la cara. Y nosotros que todo lo pasa, que ellos vienen a quemar ellos por todos los cosas de la madera. Ahora, como es, lo que te voy a informar como diciendo, acá hay muchas maderas que nosotros usamos la diosa madera. Ahora, que nosotros necesitamos bien para entrar para nuestra casa, para negociar o que yo no. Y yo pido también a ustedes que han venido a visitarnos solamente que ellos que tienen el título de propiedad para asegurar el territorio que estamos ahora. Temadores, lo único que yo le pido a ustedes es que la gente es que toda esa formación que ahora está recubriendo a los impulsos y a los impulsos para que ustedes se descanse de la gente y se descanse de la gente y se descanse de la gente y se descanse lo que yo despido es que encarecidamente les vayamos a poder a poder ir a la gente y ver todas las maderas que se han restaurado y que a los colombos no se necesitan que a mí se descanse por parte de la gente a la gente a la gente y que ellos han hecho ilegalmente que a la gente y a la gente que a la gente que y a la gente que se descanse y se descanse Para que puedan sacar la madera, porque no la puedes llevar cargando hasta el cuerpo, tienen que traer la maquinaria y luego un limón que vienen trasladándole la madera. Entonces, eso es lo que hacen. Y tronquero también, porque llevan en tronco. Este, por ejemplo, está llevándole a hacer madera cerrada en bloques. Pero hay otros que llevan en trozos. Se los llevan por eso. Abren el camino para que puedan llevarse. La comunidad tachánica más cercana al nuevo asentamiento de San Nen, lugar donde se han adjudicado la tarea y se verán por las familias de Miantari, a través de rondas de vigilancia y áreas. Ningún colono puede pasar por San Nen sin autorización de las autoridades comunales. El jefe de esa comunidad, junto con los ronderos de yaingas, lideran esta defensa posesoria del territorio de Miantari. Además, tiró el taquete, un lado bonito, mosquiza con tantalgarines, lloramos la familia de Miantari. Llega que me invasco para que buscara especializar mi vida en mano. Las mismas personas comprehensionan que losculos. bloques para que Mikiran de Miantari se las preocupan como la Administración de Miantari. Tienen que entender que el adjuncon… Tienen que agregar Sinceゅ puntables para que gan dan asesinantes. Por lo que January de EU y podemos ver, se usar el cambio como elcent la paca del país para que se atreva. La paca de los dinosaurios de los peces y los cambios de los peces. Y en la paca de los peces se atreva Por eso se atreva a la paca, por el país a las naciones. La paca el país y las personas En el Perú, tratar de negar es un negocio corrupto y peligroso para quienes se lo oponen, sean indígenas o no. Es importante hacer memoria de los cinco chánicas que fueron asesinados por oponerse a ella entre el año 2013 y el 2014. El caso de Mientel deja una serie de interrogantes. ¿Cómo es posible que personas armadas puedan transitar tan fácilmente por territorios indígenas, habiendo bases militares de personas negales? ¿Por qué el ejército va a salvar en la campaña de trabajar en conjunto con los comités de autodefensa para la protección de los territorios? ¿Y por qué para los indígenas en el país la violación de sus tierras es un doloroso camino? No estoy solo, yo estoy con mi pueblo. Tengo aliados también y es institucionales del Estado que nos están apoyando, que nos están defendiendo el derecho del pueblo indígena. Y si por algo es que nuestro país no soluciona este conflicto, este problema que estamos teniendo, tendremos que ir hacia organizaciones internacionales, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poder dejarlo hasta que no están respetando nuestros derechos, que es al territorio que tenemos nosotros como pueblos indígenas. Bueno, ustedes han podido ver tres realidades que están pasando en la Cuenca de Derechos Humanos. Todos los problemas en salud y también el problema de terribilidad que se está dando. Para poder explicar el último medio que ustedes han podido apreciar, quisiera que el presidente Ángel Pedro Olerio pudiera acercarse para poder explicar. Bueno, como ustedes han visto, la realidad es que nosotros tenemos en la Cuenca de Derechos Humanos, nosotros como organización hemos tenido un problema este año, a principios del año 2017, en febrero más o menos, hemos tenido un problema de nuestros hermanos que han sido despojados de la comunidad nativa alimentaria. Y entonces nosotros como organización que representamos a ellos, hemos acudido a las instancias del Estado peruano para que nos pueda apoyar, ¿no? En primera instancia, hemos pedido apoyo al Ministerio del Interior, a PCM, porque una de las obligaciones que tiene el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, es ejercer el desalojo. Entonces, sin embargo, como ya hemos visto en el video también, que en esa parte del brae, el famoso brae, en la parte de la frontera con Pusco y Funil, está habiendo grandes extinciones, hectáreas de sembríos de hoja de coca que están vinculadas al narcotráfico. Entonces, por ese motivo que no hemos recibido ningún apoyo de parte del Estado, pero sin embargo, para nosotros, hacer respetar los derechos colectivos al territorio que tenemos nosotros como pueblos indígenas, la organización CARE, con todos sus comités de autodefensa, hemos actuado, ¿no? Porque la ley nos permite, desde el primer día del conocimiento que hemos tenido, hasta 15 días hábiles tenemos nosotros el derecho de poder ejercer el derecho de salud hacia los colonos, ¿no? Nosotros le decimos a los colonos las personas migrantes que vienen de la sierra. Entonces, a ellos le decimos colonos, para que algunos que no han comprendido la palabra, todas las personas migrantes hacia nuestra selva que van de la sierra. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. Entonces, frente a estos problemas que hemos visto, ¿no?, la mala administración del Estado, ¿no?, por las municipalidades, porque como ya en el principio les he informado, les he dado a conocer, en nuestra cuenca, el río N, está administrado por tres municipios, uno nuevo ahora que es el Vizcatán del N. Entonces, es una situación muy escasa de la presencia del Estado. Por más que tengamos tres distritos que abarcan nuestra cuenca, pero sin embargo, para ustedes quizás lo den algo tan fácil de que si son cuatro distritos que abarcan esa cuenca, sería tan fácil la participación del Estado peruano. Pero sin embargo, la realidad es otra. Tenemos muchas brechas muy grandes que nosotros estamos viendo, ¿no?, el tema de comunicar y estamos trabajando en los cinco alineamientos. Lo más fuerte está en la salud, educación, territorio y seguridad. ¿Por qué estamos viendo el tema de seguridad? Es por esa razón que hemos visto que hay tala ilegal de madera, hay rezados del terrorismo y que también está vinculado con el narcotráfico. Entonces, nosotros como organización que representamos a ellos, tratamos de visibilizar esta situación que tenemos con la única finalidad de poder tener aliados que nos puedan apoyar para que esta situación se revierta. Entonces, con todas esas problemáticas que tenemos en nuestra cuenca, nosotros como organización estamos presentando a diferentes instancias del Estado una propuesta de un distrito intercultural amazónico. Entonces, vamos a ir viendo la diapositiva que nosotros, como ya le mencionaba, que nuestra cuenca está administrada por tres municipalidades y un nuevo, que es el Vizcatán de Lede. Entonces, la situación nos pone más difícil todavía. Entonces, creo que... En la diapositiva lo ve en el mapa que nosotros tenemos, la actual realidad que tenemos, ¿no? Tenemos a la Municipalidad Distrital de Río Tango, que es la más grande a nivel de todo el país, el segundo distrito más grande. También está influenciado por la Municipalidad Distrital de Mazamari y con la Municipalidad de Pangor. Y en la frontera, más abajo, en la frontera con Cusco, y allá mucho también que está el nuevo distrito que se ha creado. Y el último que ya estaba haciendo estudios, de que se va a crearse un nuevo más, el quinto distrito en la misma cuenca. Entonces, frente a esta situación de la problemática que tenemos, ¿no? Nuevamente vuelvo a repetir, por la mala administración de las municipalidades y que no haya inversión dentro de las comunidades, como hemos visto, la desnutrición crónica infantil es muy alta. Estamos con 92.2% de desnutrición crónica y alivia. Entonces, no hay inversión en infraestructura, tanto en temas de salud, en educación, no tenemos intervención de los programas sociales que realmente necesitan esas comunidades, ¿no? Se supone con el nombre del BRAE, y es más, esa cueca está declarada de emergencia, pero sin embargo, todo el presupuesto total que está designado para el BRAE no llega a nuestras comunidades. Entonces, hemos visto esta problemática y nosotros como organización, para poder al menos lograr que se integre la comunidad entre las cuencas del EDE, estamos proponiendo un distrito integral que va a administrar una sola gestión en la cueca del EDE. Nosotros le estamos llamando Distrito Intercultural Amazónico EDE. Entonces, esta es la propuesta que estamos haciendo y acá también les comparto para que de alguna manera ustedes puedan influenciar por nosotros para poder lograr este sueño que nosotros tenemos como organización indígena de la Cuenca de Peirón. Antes de iniciar este diálogo entre todos ustedes, quisiera cederle la palabra también a nuestra vicepresidenta, la señora Rufo Endía, que ha venido por años liderando la organización. Es una persona emblemática dentro de la cara, dentro de lo que es la defensa de los derechos de los pueblos de Yánica. Por favor, señora Rufo. Para que usted pueda iniciar el conversatorio. Seri Marti, Moshanica P, Peruanos. No hay nada de indígena. Ya no es mi idioma. Seri Marti. Buenas noches. En mi idioma, Moshanica. Marti, todos. Mis hermanos peruanos. Ciudadanos peruanos. Somos todos peruanos. ¿No es cierto? Entonces, le digo en idioma muy buenas noches para todos hermanos peruanos que somos parte de ustedes. ¿No? Muchas gracias, Andrea, del equipo técnico de CALE. En verdad que nosotros como Central de la Yánica de Río hemos venido exponiendo esta actividad en el marco de octubre a Yánica. En nuestra historia hemos pasado por la violencia y terrorismo que hemos pasado en los años 80 a 2000. El que habla ha sido afectado también de la violencia y terrorismo. El presidente que habló antes de la organización CALE también ha sido afectado que perdió a su padre cuando él tenía ocho meses nacido. Entonces, en esa parte también es tocarle de nuevo la herida que hasta ahorita no pasa la historia, por ejemplo. Pero eso nos tiene que también dar la reflexión por qué se ha dado esta violencia y terrorismo. Lo mismo que también es la brecha que pasa ahora como lo han contado a los profesionales, por ejemplo, la destrucción crónica infantil que tenemos en las comunidades, la mala educación que tenemos, el mismo sistema del Estado. Pues la salud, por ejemplo, no hay atención dentro de nuestras comunidades. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta que la central de Ayánica de Río N se conforma en las zonas donde necesitaba que se organizara una organización para las comunidades de cuenta del N para que puedan haber el restante de los hermanos Ayánica, cautiverio y la violencia del terrorismo. Entonces, eso conforma la organización para que pueda recuperar, regular, articular la necesidad del pueblo Ayánica de Río N, por ejemplo, ¿no? Y ese es el trabajo de la organización, articular. Nosotros como organización somos fuente llevarle la necesidad de mi pueblo al Estado peruano. El Estado peruano tiene que acercarse. Eso no debería ser, ¿no es cierto? Políticamente y también técnicamente no debería existir una asociación, una organización regional para que pueda acercarme al Estado, a la población. Pero lamentablemente en nuestro país es así, es la realidad. Entonces, no queremos reemplazarle también al Estado, al contrario, queremos acercarlo para que puedan hacer inversiones dentro de nuestras comunidades. Entonces, como le decía, que ya lo han pasado ya los hermanos, las necesidades como estamos. Dramáticamente la desnutrición crónica que tenemos en las comunidades indígenas, lamentablemente, es la realidad. Entonces, bueno, agradecer a usted, todo, marón, pasamos. Muchas gracias, señora Luz. Por favor, en la mesa también invito al presidente Ángel Pedro Arendt, que pudiera estar. En este momento vamos a iniciar con el conversatorio con nuestros integrantes en la mesa. Iniciaríamos con la señorita Ángela Guamaní Vega, representante del Ministerio de Cultura, para que ella nos pueda dar sus apreciaciones también sobre la población occánica y cómo dentro del Ministerio de Cultura viene trabajando también en el tema de interculturalidad. Buenas noches, con todos y con todas, invitamos por la salud del Ministerio de Culturalidad y un agradecimiento por estar participando en este espacio, especialmente al presidente de la organización. Muchas gracias. Voy a retomar un poco lo que ha indicado el presidente con la propuesta de este territorio intercultural amazónico. Efectivamente, la propuesta de la creación de este territorio estaría involucrando poder asociar a la Municipalidad de Estrecal de Río Tardo, a la Municipalidad de Estrecal de Casamari y a la Municipalidad de Estrecal de Tangoa y a la nueva Municipalidad de Estrecal de Tangoa de Estrecal de Tangoa y a la nueva Municipalidad de Estrecal de Tangoa. En la revisión de la información, yo creo que es muy importante resaltar que estas tres municipalidades al interior de su estructura ya han formado gerencias referentes a pueblos indígenas amazónicos. En el caso, por ejemplo, de Río Campo tiene la gerencia de pueblos indígenas amazónicos e incluso la presentación que se hace de la propia Municipalidad hace un reconocimiento de la gran nación callánica. En el caso de Masamari tiene la gerencia de desarrollo de comunidades callánicas y en el caso de Pangoa tiene la gerencia de desarrollo de los pueblos originarios amazónicos. Estas tres referencias han sido una victoria por parte de los pueblos indígenas. Se trata de hacer un acercamiento de estos gobiernos en nivel local con las diferentes comunidades de sus pueblos que viven dentro de su jurisdicción. Lo que me parece ha estado faltando hasta el momento es cómo transversalizar el enfoque intercultural dentro de estas tres municipalidades. Poder reflexionar un poco sobre cuál ha sido el impacto de las gerencias al interior de estas tres municipalidades pero también con respecto al impacto de las gerencias con las comunidades y cómo se han podido interrealizar las necesidades especiales referentes a la diversidad cultural del pueblo de Chánica. Así también es importante indicar referente a las posiciones del tema de salud y el tema de educación que están generando evidencia especial para que el Estado a través del gobierno nacional o a través de las municipalidades o gobiernos regionales puedan cubrir estas necesidades específicas. En el tema de salud se tiene la política sectoral de salud intercultural una política que en este momento todavía está en la construcción del plan. habrá que preguntarnos o cuestionarnos cómo podemos acercar el plan de la política sectoral de salud intercultural para que puedan cubrir las diferentes necesidades de los 55 pueblos indígenas o originarios que en este momento han sido reconocidos por el Estado peruano. Así también en el tema de educación se tiene una política referente a la educación intercultural bilingüe. Lo que han indicado a las compañeras es que esta política si bien es parte del Estado todavía nos está dando respetados efectivos nos están evidenciando las diferentes dificultades que se tienen en las niñas y los niños para poder entender y acceder a esta educación desde su lengua original. Así también es importante recordar que el Estado reconoce a estos diversos pueblos y pasa de un Estado muy monocultural a un Estado intercultural. El desafío está que este Estado intercultural también reconozca la diversidad de ciudadanías una ciudadanía intercultural una ciudadanía que tiene que dialogar de igual quién pares con este Estado y para eso es importante que los pueblos indígenas a través de sus instituciones propias o a través de sus organizaciones puedan tener la participación en los espacios de toma de decisión. Nuevamente habrá que reflexionar y habrá que tomar en cuenta cómo se puede hacer una participación efectiva pero una participación también con igualdad que valores y mujeres que forman parte de un pueblo indígena puedan estar en estos espacios. Y por eso es importante que a nivel de las municipalidades podamos recordar los espacios de toma de decisión. Tenemos el tema del presupuesto participativo el plan de desarrollo concertado el plan de desarrollo urbano y las audiencias públicas de revisión de cuentas. Habrá que solicitarle o en su caso exigirle a estas municipalidades cómo en estos espacios de participación ciudadana han podido promover la participación efectiva y real de las comunidades a través de sus máximos representantes o a través de sus organizaciones. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias señora Guermalín. A continuación vamos a pasar con el señor Juan Carlos González representante del Ministerio de Educación dentro de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Buenas noches a todos y todas. Un gusto estar acá. Lo primero tras lo que tienes más cordial saludo de Elena Burda la directora de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe de Servicios Alternativos que hubiese deseado estar aquí sentado pero bueno los compromisos en el último minuto en este caso en los últimos momentos no le han permitido estar acá. Felicitar a CARE por este espacio por esta invitación y por un espacio de reflexión que consideramos necesario. ¿Necesario por qué? Porque si es verdad que compartimos la prioridad que establece CARE de fortalecer la gobernanza indígena y al final la gobernanza no es otra cosa de lo que estamos haciendo aquí sentarnos en el mismo mes en el mismo espacio para compartir y ver cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar pero la primera lección que sentimos es que es insuficiente sentarnos hoy acá tenemos que sentarnos más veces en más momentos para tomar más decisión en ese sentido nosotros sentimos que hay que fortalecer un espacio que existe que es la Comisión Nacional de Educación Intercultural Bilingüe donde participan permanentemente las organizaciones indígenas donde participa IDC la reforma parte como más a CARE pero el análisis nos hace ver que tenemos que fortalecer ese espacio y que principalmente el fortalecimiento sentimos que es garantizar más presencia de las bases en el espacio de discusión y de decisión porque nos parece que hay todavía una debilidad en la articulación entre esas diligencias nacionales y la articulación con aquellos que están más cerca del territorio que nos puede mostrar como nos han hecho hoy donde están los nodos críticos donde están los avances pero que además pueden visibilizar y fiscalizar que está ocurriendo realmente en este caso con la educación intercultural y que nos han hecho entonces para nosotros esa es una primera lección y una primera propuesta que sentimos que tenemos que hacer la segunda lección y propuesta es que en este deseo de fortalecer la gobernanza la escuela como un fin educativo debería de ponerse al servicio de un fin mayor de un fin más importante que hasta ahora no hemos podido articular de la mejor forma y que nos lleva a articularnos como aquí mi vecina en el Ministerio de Cultura que tiene que ver con mirar no la escuela de la escuela de una comunidad indígena sino mirar el plan que está construyendo el plan de vida de una comunidad indígena y como la escuela aporta ese plan es decir hasta ahora tal vez tenemos un pequeño problema que es un gran problema que la comunidad tiene sus objetivos de desarrollo como comunidad indígena y la escuela no siempre está articulado y alimenta y aporta a esos planes entonces sentimos como autocrítica que esa es nuestra responsabilidad y que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer de articular más y mejor la escuela para cumplir un fin más allá del educativo la tercera lección a partir de lo que veíamos aquí y es algo que surgió con mucha fuerza es eso de consulta previa con el que se aprobó el plan estratégico de la gente intercultural único en el país que es que tenemos que desarrollar las comunidades indígenas intervenciones más articuladas entre diferentes sectores es decir no puede seguir ocurriendo que haya una lectura que en digamos la atención en salud haya un problema que no se está incorporando el enfoque intercultural cuando nosotros tenemos una presencia y podemos tenemos la responsabilidad de desarrollar la formación de ese enfoque intercultural y cuando la desnutrición crónica o aguda que hemos identificado con los datos tan catastróficos que hemos visto influye directamente en todo lo que tú puedas hacer en un aula es decir tú puedes poner al mejor profesor la mejor escuela el mejor material y un niño y una niña en esas condiciones no van a poder aprender nunca en el aula de conexiones detrás entonces hasta ahora si es verdad que nos ha costado mucho entender que los planes se tienen que articular porque hay intersecciones es decir hay puntos en que es común y ahí yo sí creo que nos podría ayudar en una experiencia que se desarrolló en el de Loreto y que planteó la articulación de patrones de crianza tradicionales de los pueblos indígenas y vinculados a la medicina del Estado y como no es uno u otro sino es uno con el otro y fue una experiencia donde realmente los resultados durante dos años que se pudieron establecer comparativamente había avances significativos creo que tenemos la responsabilidad de socializar esa propuesta y de incorporarla en los territorios indígenas después hay otra tercera mirada que hacíamos internamente como dirección nosotros en la dirección tenemos una ventaja que es que tenemos concentradas en el mismo espacio dentro del Ministerio de Educación tres grandes brechas que es la brecha de educación intercultural y la brecha de la educación rural y la brecha de la básica alternativa es decir aquellas personas que han salido al sistema educativo en millones de 14 años y que no han concluido sus estudios y que llegan a ser en el país una estimación de 8 millones de personas pero lo que no habíamos visto hasta ahora y es lo que estábamos analizando es las intersecciones entre las tres brechas es decir la mayor parte de las escuelas CID están en el ámbito rural pero las discusiones y los avances de qué significa por ejemplo enseñar en una escuela multigrado que corresponde a la dirección de educación rural no lo estamos asumiendo a veces desde la dirección de educación intercultural abrí pero sí lo deberíamos de hacer en buena parte de las formaciones que tienen problemas de alfabetismo y que han tenido que abandonar su formación y no poder concluirla están concentradas en las comunidades indígenas es decir al final también tenemos una necesidad de articular mejor las políticas decía Reves porque hasta ahora tal vez han estado corriendo en líneas paralelas y no articulándose lo suficiente y luego el tema central que es el que han planteado las cifras y que son cifras muy duras y son cifras reales indiscutiblemente lo que pone encima de la mesa es que el problema es tan complejo que es más complejo todavía lo que hemos visto y más duro pero primero yo diría que tendríamos que plantearnos una estrategia o plantear una propuesta que tenemos que mirar los datos en proyección en el tiempo ¿por qué? porque si miramos cada año los datos este año 2017 el año que viene el 2018 no nos van a servir tanto como si éramos una proyección que ha ocurrido en los últimos 10 años en estos territorios para ver estamos avanzando estamos retrocediendo estamos estancados porque dependiendo de lo que ocurra son las decisiones que tienes que tomar ¿por qué? lo que estamos construyendo es un proceso cuando tomas la foto de un momento parece que el tiempo se detuvo pero el tiempo no se detiene para nada ¿por qué digo esto? porque con las cifras que tenemos y la realidad que hay nosotros aunque parezca lo contrario a lo lógico tenemos que fijarnos ahora en este contexto en el río N en toda la cuenca en lo que es no los que están en un estado satisfactorio primero porque no están la mayoría lo que tenemos es que tratar de sacar del último estadio a esos esos que hay que jalar al siguiente es decir ese nivel previo al previo no previo al inicio no puede existir esa es la prioridad o sea la prioridad es lo que es inadmisible ¿qué es inadmisible? que tienes que construir una categoría especial para los que ya no hay una categoría ¿por qué? si nos preocupamos porque jalar de los que están muy cerca al satisfactorio para que pasen esos no son los que están en la peor situación la prioridad son los que tienen mayores necesidades entonces deberíamos de fijarnos en los que están al fondo y tendríamos que fijarnos de este año al año que viene ¿qué ocurre con esas cifras? en los que están en el último si podemos hacerlo avanzar y luego ya veremos lo que ocurre en ese verde satisfactorio porque si no es tramposo porque si no puede ocurrir que consideramos que algo crezca el verde pero que la mayoría sigan quedándose condenados a no poder superar pero decía que el gran problema de la brecha es que son brechas ¿y por qué decía eso? porque para solucionar lo que ocurre la política lo que plantea es que tenemos primero que hacer una separación entre las escuelas que aparecen como EIBE que son las que por las características de los estudiantes tienen que veritar una democracia entre los gran peligro que se estima que en el país son unas 24.000 pero las que realmente son EIBE ¿y cuáles son las que realmente son EIBE las que están implementando una educación que contiene los criterios mínimos para garantizar que eso no ocurre? es decir que los niños y niñas puedan aprender lo mínimo necesario como en cualquier escuela del país ¿y cuáles son esos cuatro mínimos? y hay muchas escuelas que no están pudiendo cumplir ninguno de los cuatro y por eso es el gran problema por eso hay varias brechas la primera brecha es que hay una propuesta pedagógica para trabajar en la educación de los niños que dice ¿cómo lo tendrías que hacer? pero hay escuelas que no las han aplicado ya no nos suplen el problema y esa es la primera brecha todas las escuelas siempre tienen que aplicar esa propuesta pero hay una segunda brecha que es que hay docentes que no han desarrollado las capacidades para saber cómo hacer ese trabajo cómo implementar esa propuesta y entonces aunque tengan la propuesta no funciona si no tienen la capacidad pero además hay profesores que no manejan la lengua de sus estudiantes y que no manejan no solo me refiero a los que son castellano hablantes que hay muchos más de los que debería haber sino que también hay profesores que aunque hablan de la sánica no tienen el nivel de dominio suficiente para enseñar y que otros niños aprendan no todos los que sabemos castellano podemos enseñar para que otros aprendan el castellano a un nivel que les dé un dominio para comunicarse en las evaluaciones que se están haciendo los docentes en los últimos tres años lo que se ha propuesto es que hay tres niveles inicio, intermedio y avanzado necesitamos que sea intermedio y hay muchos que están en el nivel inicial ¿qué quiere decir? ¿que esos docentes tienen que salir del sistema educativo? no que tienen que aprender tienen que formarse y capacitarse porque si tienen un conocimiento pero tienen que ampliar no es suficiente pero ahí está otra brecha y la otra brecha la cuarta brecha es que aunque tú tengas la propuesta y tengas el docente que maneja la metodología y tengas el docente que maneja la lengua como la enseñanza en contexto de IBE es tan compleja que es como decir a los cursos que ya tiene la escuela a la matemática a la lengua a la historia hay que construirlos desde la lógica de la construcción de la propia cultura y eso es difícil y eso es lo que requiere sobre todo la docente es un material es como decir digme cómo lo hago acá en el material pero no todas las escuelas tienen este material y ahí te viene otra vez ¿qué quiere decir nosotros? que con la ayuda de CARE lo que tendríamos que identificar es en estas escuelas se ve en el contexto en el que estamos hablando qué ocurre en cada escuela por estos cuatro aspectos porque ahí lo que tendríamos que atacar es qué necesita cada uno y no todas necesitan lo mismo hay algunas que tal vez solo necesiten fortalecer las capacidades lingüísticas de los docentes y tienen todo lo demás esa es una situación hay otras que lo que necesitan son matricas educativas y esa es otra situación hay otras que tristemente puedo asegurarse ser un adivino que las que están al fondo no tienen seguramente nada y entonces hay que dárselo todo pero ahí sí es fundamental esta articulación entre Estado digibida CARE porque si lo que hemos comprobado es que nosotros estamos acompañando con un sistema de acompañantes de ASPE que les llamamos a varias escuelas pero no se está llegando a todas pero nosotros tenemos la necesidad de saber qué ocurre en todas quién es el que sabe eso las comunidades o sea lo que nosotros necesitamos es esa articulación más estrecha porque lo que no puede ocurrir es que las que son acompañadas por el ministerio están mejor y es verdad que están mejor pero es que nosotros tenemos que dar buena educación a todos no son las que tienen la suerte de tener acompañamiento y ahí es donde yo con eso concluiría que mi importante es cómo establecemos canales más fuertes de articularnos y de conectarnos para trabajar juntos ya no hay deseo y disimila que lo estamos haciendo sino las bases de ETC en las comunidades y no la disimila los especialistas que estamos en Lima en las sedes de entrada sino los que están en cada uno de estos en uno de estos distritos que están acompañando el proceso porque al final donde se implementa la política y no tiene éxito o fracaso es en las escuelas y los territorios hay personal de la elección y hay personal de casa y hay presencia en las comunidades eso yo siento que es el gran reto que tendríamos que hacer y que decía no va a bastar solo este espacio por eso sentimos que una vez que abramos más espacio para encontrarnos y definir las políticas y tomar decisiones juntos porque si es verdad que para nosotros la apuesta no puede ser que nosotros tengamos las soluciones las soluciones son compartidas son de unos y otros muchas gracias a continuación escucharemos las palabras de la señorita Irupe Cañani-Aragón asesora legal de la organización CAE gracias gracias Andrea muy buenas noches con todos y todas como lo ha dicho Andrea soy Irupe Cañani-Aragón soy la asesora legal de la central allá de Calarrio en el CAE con CAE la venimos trabajando durante un periodo ya de dos años y de repente ustedes se preguntarán desde el enfoque de un profesional de abogado es un poco difícil mirar de repente al tema de los pueblos indígenas cuando yo llegué también a CAE tuve que aprender desde entender primero a los hallánicas en cada una de las comunidades como ellos ven su percepción su visión de desarrollo para luego yo poder como profesional aplicar la interpretación de la ley acorde al desarrollo que ellos ven dentro de este contexto hemos visto en las exposiciones todos los problemas que tiene la cuenca de ley a nivel de educación a nivel de salud a nivel de territorio de seguridad donde existe tal en la calle madera donde existe tráfico de tierras donde existe narcotráfico donde existe de repente por ahí terrorismo todos estos problemas están ajejando a la cuenca del N y donde no de repente no estamos viendo la operatividad del Estado la autoridad del Estado en esta zona para poder combatir y hacer frente a estos problemas creo yo desde que parte de la Constitución Política del Perú que señala que toda persona tiene derecho a su identidad cultural pero la Constitución lo señala como un derecho individual como un derecho de la persona no hablamos de una colectividad y el pueblo indígena es una colectividad quiere decir que el sujeto de derecho es el colectivo el pueblo indígena y por ende las políticas públicas que establece el Estado la gestión pública que debe de operativizar el Estado debe estar enfocado al sujeto de derecho que viene a ser una colectividad en el pueblo indígena es por eso ustedes lo han visto en el mapa tenemos cuatro distritos que administran que gestionan y ejecutan políticas públicas dentro de toda la Cuenca de Lene y ahí adicional a ello existen los conflictos entre distritos el distrito de Pampoa y el distrito de Mazamal donde al final el único perjudicado son las comunidades del pueblo indígena hace poco hemos tenido por ejemplo el censo del INI y en la Cuenca de Lene este es un problema entre ambos distritos esto afecta también a las políticas públicas que pueda realizar el Estado a futuro como una base de datos tenemos que entender a partir de lo que hemos visto el día de hoy que el Estado tiene que empezar a implementar políticas públicas desde la visión del pueblo indígena y una de las propuestas que cada está estableciendo es justamente este distrito intercultural donde vamos a establecer una nueva forma de mirar un gobierno autónomo con autonomía política y administrativa donde el Estado no tenga que elaborar su política pública desde su visión occidental sino que tenga que partir desde la visión de ellos que tienen como desarrollo un ejemplo la municipalidad de Río Tampo quiere establecer agua para los colonos que están en la zona y de dónde cambia el agua de las comunidades y la comunidad no tiene agua entonces vemos ahí cuál es el tipo de desarrollo que tienen los gobiernos locales y que no se está enfocando en el desarrollo de las comunidades nativas y creemos nosotros y así es la convicción que tenemos que este distrito intercultural que va a articular en uno solo a toda la cuenca de Rene pueda efectivizar el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas con el pleno ejercicio del derecho de participación en la toma de decisiones si bien es cierto existen actualmente las gerencias de pueblos indígenas en lo que en la actualidad es es un mero una mera participación de los hayanicas ahí no hay una participación efectiva en la toma de decisiones en las sesiones de consejo donde ellos puedan establecer cuál es su visión de desarrollo y eso es lo que en la actualidad le falta al Estado establecer seguridad jurídica en sus territorios en el caso de Meantari señores los colonos que han invadido o despojado a la comunidad nativa Meantari ha sido gracias también a la municipalidad de Pankoa que ha creado un centro poblado donde no existen colonos en disposición de ese territorio entonces estamos hablando de políticas o procedimientos que establece el Estado en sus tres niveles de gobierno tanto regional y local que no están mirando el desarrollo de los pueblos indígenas esto también nos amerita una reflexión para poder reunirnos y sentarnos como lo dijo y poder establecer desde la perspectiva de CARE como organización que representa 18 comunidades de la Cuenca de Nene porque son ellos los legitimados para poder decir cuál es el tipo de desarrollo que quieren las comunidades de la Cuenca de Nene hablábamos de educación y una de las formas que nosotros estamos a insistencia de CARE a tanta como decir enamorarle al Estado al gobierno regional hemos firmado un convenio donde nos permite tener una co-administración o una co-gestión de la educación en estos dos pilotos colegios que tenemos en Ponzotel y Kempil de tal modo que nos permite a nosotros como organización proponer docentes donde nosotros como CARE podemos llevar a cabo un proceso de selección y en base a ese proceso de selección con el perfil que nosotros queremos podemos proponer al gobierno regional a las mujeres para que puedan ser contratados y adjudicar la plaza porque la CARE está asumiendo el rol que no le compete porque le compete al Estado pero necesita para hacer entender al Estado que su desarrollo no es de la forma como el Estado lo está percibiendo en este modelo de la co-administración que estamos teniendo en educación CARE lo que hace es monitorear fiscalizar vigilar el desempeño de los docentes brindarles capacitación fortalecer sus capacidades de tal modo que el nivel educativo la calidad educativa sea cada vez mucho mejor en la hueca de ley creemos nosotros que este tipo de modelos de la co-administración debería de acogerse también dentro de las políticas del Estado para poder también lograr el desarrollo de la cuenta de ley muchísimas gracias a continuación pasamos con los comentarios del directorio Sancho Carré profesor en la suma y también representando a Calaí muchas gracias muy buenas noches a todos yo voy a hacer aquí unos comentarios debido a lo que has puesto en Calaí pero sobre todo desde mi experiencia como profesor en la zona y acompañando la organización indígena yo no sé si ustedes han tenido la misma sensación luego de ver las presentaciones muy fácil abrumar entre tanto problema desde ese 92% de deputación crónica del 0% de los niños de cuarto grado de primaria en nivel satisfactorio en educación y su propio idioma que es lo realmente sorprendente es un dato ahí enigmático yo creo que el Ministerio debe estar detrás ese dato y sobre todo ese tercer problema que deja esa sensación de tristeza porque los que vivimos en la zona entendemos que el tercer problema que se presentó que es el problema latente de la violencia política y del narcotráfico y del desorden territorial claro es un problema que envuelve todo ¿no? es un problema yo creo que Calaí lo ha presentado en último lugar no porque sea menos importante sino precisamente porque ayuda a leer la realidad de la zona ¿verdad? entonces claro una tentación es dejarse atrapar por el pesimismo paralizante ¿no? pero el otro extremo el optimismo también es un lujo que evitar lo imposible ¿no? y ahí claro frente a eso tenemos un Estado con todo respecto a los representantes que hay aquí del Estado ¿no? que cumple esas tres Is ¿no? es intermitente va y viene aparece con el bote desaparece con el bote es impertinente que lo ha dicho también Angélica la necesidad de la ecuación intercultural también Juan Carlos y con esas dos sin preguias al final es ineficiente también ¿no? las sensaciones de decir hay muy poco que hacer ¿no? y además es paradójico pensarlo aquí pensando en ese tercer problema pensarlo aquí en el lugar de la memoria claro la memoria aquí evidentemente nos lleva al pasado sin embargo acaban de ver un video filmado hace tres meses donde hay una donde hay un trozo de madera donde el partido comunista del Perú amenaza con que no se puede pasar ¿no? porque guerra avisada la mata gente entonces el Estado también debe entender eso o sea debe entender el presente distinto que se puede vivir ¿ya? y desde ahí claro queda mal porque colaboro mucho con Karen ¿no? pero alabar la valentía de Karen ¿no? porque tal vez no tiene todas las respuestas pero acierta con las preguntas que es el primer paso hace años preguntaba a Karen me acuerdo yo también en el momento de la Shánica ¿realmente los Shánica somos ecologistas? ¿como nos dicen que somos? si se han hecho por antes ¿no? ¿realmente las familias Shánicas en el MQ quieren que sus hijos aprendan en Shánica? no son preguntas que pueden sonar provocadoras pero si no se parte de la realidad para hacer esas preguntas no se va a avanzar ¿no? y con esto ¿a dónde voy? que esas preguntas son políticas ¿ya? esas preguntas son políticas ya sé que la palabra política claro no es mental ni algo casi son políticas y política con mayúscula podríamos decirles también que son preguntas de gobernanza para suavizar el impacto ¿no? pero son preguntas políticas y decía Juan Carlos esas preguntas se tienen que resolver en espacios de tomas de decisiones y aquí voy a dar a este pesimismo voy a intentar que podamos ver entre todo la otra cara es que en política claro esto sonar a teoría política que lo es pero es muy importante saber tomar decisiones sobre fines compartidos si no hay fines compartidos las tomas de decisiones se convierten en estos espacios repetidos una y otra vez de diálogo de mesas de diálogo del consenso etcétera etcétera que los pueblos indígenas y ahí si perdonen que me atreva a suplantarle una palabra se han cansado ya hay infinidad de espacios de consenso etcétera entonces ahí nos encontramos aquí está el alcalde de Rictamo también que lo veo ahí nos encontramos con la brecha de las brechas con la mamá de las brechas que se habla de las brechas entre las palabras y los hechos entre las palabras y los hechos es la intensidad de la brecha entre los derechos declarativos derechos y presupuesto que por ejemplo no se puede efectivizar ¿no? y a dónde voy con esto? quería pasarme realmente a la cara de la luz o al menos de cierta luz es que en el aire hay una gran oportunidad para la política es que la mayoría de población asánica comparte unos fines comparte unos fines de buena vida también estás ahí se dice en asánica o de buen vivir y ese sería el escenario casi ideal para la política porque normalmente nuestras sociedades o aquí mismo si hiciésemos ahora una encuesta ¿qué entendemos por buena vida? bueno pues habría muchas posiciones yo considero esto yo considero aquello etcétera etcétera entonces la política se ha convertido en el sintoma de decisiones más bien negativas para tanto crecer lo que piensan otros sobre la buena vida pero en el ENE se abre esta oportunidad que creo que Juan Carlos refería a eso con los planes de vida ¿ya? se abre esta oportunidad de que la mayoría la mayoría de gente asánica comparte unos fines unos fines no muy heteros ni excesivamente utópicos ni siquiera idealistas por eso también este llamado a la política con mayúscula puede parecer algo idealista ideológico etcétera pero no lo es entonces y con esto yo voy acabando porque para cerrar y que podamos conversar todos ¿no? se abre esta oportunidad y yo creo que Kari ha vuelto a acertar con la pregunta ¿cómo esta oportunidad? ¿no? en un espacio con evidentemente tantas carencias y tantos dramas y tantas amenazas se abre esta gran oportunidad para la política que sin ser la solución angelical para todo pueden dar los primeros pasos ¿cómo aprovechar esta oportunidad? claro el primer impacto lo dijo la abogada lo dijo Ángel lo dijo Ruth ya la primera línea del Estado allí la primera línea de frente del Estado el Estado de los intermitentes es el gobierno local y nos encontramos una juez que no es excesivamente larga con cuatro distritos con cuatro distritos encima y con la idea de para evitar una especie de colonialismo juzqueño que está bien boba en la zona en la que le puedo hablar mucho más de esto un quinto distrito entonces vamos a ver cinco distritos sobre una misma cuenca que la gente se cruza a la otra banda y está en otro distrito etcétera entonces yo creo que ahí cae a hacer todo tenemos una oportunidad para la política porque los asánicos comparten a ver los asánicos de Lene una idea de bien común por lo tanto la toma de decisiones ya no es una brela al infinito hay un amarre ahí de la política pero se necesita ordenar un poquito esto para los primeros pasos y ahí aparece la idea de este día distrito intercultural amazónico y añado aquí también y como llevo muchos años en la zona y sé que la tentación es ser prejuiciosos también con las personas migrantes de los Andes que llegan a la zona también conmigo por supuesto como morinco y extranjero lo entiendo perfectamente muchos más prejuicios la generosidad que añade el tema del distrito intercultural dando la bienvenida a todos los ciudadanos peruanos que de sus Andes han migrado al N y que en estos momentos por todo su derecho a aspirar una vida mejor están sembrando cacao están sembrando plátano y están saliendo adelante pero claro poniendo un pare como se dice y eso lo entendía Ángel poniendo un pare a todos los que aprovechando el caos territorial se están dejando arrastrar por los tres tráficos que hay en la zona el tráfico de tierra el tráfico de madera y el famoso narcotráfico y entonces este distrito puede ser la oportunidad de unificar unificar esa toma de decisiones dejar de atomizar el Estado si el Estado llega intermitente y además llega dividido en cuatro se complica mucho entonces me sumo y con esto si termino a la llamada del presidente de la CARE ahora se le abre a CARE un espacio de incidencia yo sé que CARE y eso no es caer en optimismo en el lujo del optimismo pero si es de esperanza CARE hace años frenó la construcción de una represa inmensa y creo que es también bueno decir nadie se ha acordado este año pero la primera institución que se enfrentó a Odebrecht ahora está de moda enfrentarse a Odebrecht pero no era así hace unos años la primera institución que en San Tico yo recordaría la unión con los abogados de la empresa etcétera y donde CARE fue amenazada evidentemente porque todas las personas incluso con buena intención en toda la zona de N y San Tico pensaban esto es el milagro que necesitamos esta empresa nos va a sacar a todos de pobres y CARE dijo bueno pues tal vez no es así con esto quiero decir que si CARE logró una incidencia de más de un año pacífica frente de la y frente de comunicación y paró esa inmensa represa yo creo que ahora también nos ha hecho un llamado a todos desde nuestras instituciones etcétera a sumarnos a este aparentemente parece una una lucha más burocrática ¿no? porque era un distrito ¿no? pero es fundamental es fundamental es el primer paso para ordenar y poder hacer política con mayúsculas desde todos los sectores porque esta incidencia necesita de una ley este distrito necesita de una ley y necesita también que las municipalidades vuelvo a decir que está aquí el alcalde de Río Lago que las municipalidades actuales que atomizan la cuenca de Nene también están dispuestas a ceder territorio ¿ya? bueno y con ese llamado no al optimismo porque ya ustedes han visto los datos las cifras y el panorama pero si a la esperanza termino muchísimas gracias a la cara y a todos